Esto es una nueva moda que llegó para quedarse Me gustó a la muchachada y me dan ganas de colarme Bueno, bienvenidos a todos, estamos aquí en una edición más de La Popular TV Hemos viajado hasta la colonia francesa, más precisamente hasta la comunidad Mocoví Y estamos bien en el tanque, como le dicen aquí En un ratito nomás vas a ver todo lo que tenemos preparado para vos Vamos a hablar con gente de colonia francesa, vamos a hablar con históricos de aquí Personajes, y bueno, y cuantas anécdotas de historia Y trajimos la guitarra y el acordeón seguramente Y vamos a hacer algunos chavamecitos Mirá lo que se viene Agua, ¿no? Mándame un whatsapp al maestrito Esto es una nueva moda que llegó para quedarse Me gustó a la muchachada y me dan ganas de colarme Una nueva novedad que llegó a mi celular Que a cualquier gauchita linda puedo mandarle un whatsapp Mándame una foto por el whatsapp que te quiero ver Mándame un te quiero que un corazón te voy a responder Mándame una carita que guiñe un ojo como sabes Mándame un video de los maestritos del camale Bueno, bien, estamos aquí en la comunidad Mocobí Como te estaba diciendo recién Este, es un placer enorme Es un placer enorme que me hayan recibido, Cristian 15, los dos que están en la mesa conmigo 15, ¿cómo se llama? 15, ¿verdad? Jorge, claro, viste que tenemos la propaganda Despacho de Vida, Jorge Bueno, estamos aquí en la comunidad Mocobí Con dos personajes Bueno, el presidente de la comunidad Mocobí Cristian Coria Y bueno, un personaje muy querido por todos Ya recontra conocido como es 15 Vinimos a visitarlo con las cámaras de la Popular TV Para charlar un poco Para que más que nada la gente vea Cómo está viviendo hoy la gente de colonia francesa De la comunidad Mocobí Este, y los avances más que nada que ha tenido ¿No es cierto? Bueno, estamos acá por ejemplo en el tanque ¿No es cierto Cristian? ¿Estamos en el tanque? ¿Es algo que se ha hecho hace cuánto? ¿Hace mucho tiempo esto del tanque? Más o menos hace... Él te puede explicar bien que él estaba del mandato Ajá 15 estaba del mandato ¿Sabes? Que inauguraron el tanque Hicieron la... Toda la instalación de agua Agua potable, ¿viste? Ajá Así que él te va a comentar más o menos bien ¿En qué época más o menos? Sí, eso fue en el año 99 Ajá Cuando estaba de presidente de la comunidad En aquellos tiempos Ah, vos también fuiste presidente Fui 6 años de presidente de la comunidad Vamos, quincenas Y después quedó... Después quedó Cristian Así que mirá, con el que salió y el que entró Sí, sí El actual, digamos Sí, sí, él es de actual Pero mirá ese mate de colon Encima yo tomando mate con el de colon ¿Cómo decías? Sí No, te explicaba que En aquel tiempo que yo estuve Hemos hecho gestiones Hemos traído Nos recibió bien Hemos traído el agua potable Para la gente de la comunidad Qué bueno, ¿eh? Un poco... Un poco... Gestiones también En planes de vivienda Para que toda la gente tenga Mucha gente vive acá, ¿no? Y... ¿Cuántas? Y 32 familias Era en aquel tiempo que estaba yo Sí, ahora se... Se aumentó Ahora ya tenemos 44 familias En la comunidad Así que... Mirá vos, che Sí Y todas casas, digamos Ahí... Sí, ahora están quedando ranchos Están quedando... Están quedando poco Sí Y ahora... Eh... Aprovechar también que vino la plata Para... Para la terminación de las casitas Así que... Muy contento Re... Re bien, ¿eh? Sí Bueno, vos sabés que nosotros Nosotros siempre con... Con... Con los maestritos decimos que Colonia Francesa es nuestra segunda casa Sí Y nos sentimos re contra cómoda acá Nos sentimos la verdad que... Este... Y bueno, por eso mirá Trajimos la guitarra La cordillera un rato Me pegó una buena chava Me decía... Esperando los pescados Esperando los pescados Esperando los pescados Che, pero... Y vos sabés que una de las grandes cosas Que yo siempre... Que yo siempre dije... Creo que te lo dije a vos Creo que se lo dije a todos una vez Eh... Que... Por ahí Colonia Francesa no se da cuenta Pero es una sola familia Como todos se cuidan entre todos Y todos se conocen cada cosita Si bien por ahí alguno puede pensar O una cosa o diferente Que se yo... Pero... Nosotros le decimos Colonia Pero a ustedes le dicen barrio ¿Eh? El barrio es el barrio El barrio se cuida Está el de la punta Está el del medio Está el de la esquina allá Está el de Don Lope Don Leti Unos personajes más que... Este... Tenemos el curandero también El curandero Gracias a Dios que hiciste mi amigo Si, si, si Y yo siempre dije... Colonia Francesa es una gran familia ¿Eh? ¿Puede ser eso que los yo...? Si... Acá... Han venido ustedes Los maestritos Han venido... Sin hablar más Cuando hemos hecho baile De manera se joda eso Si... Cuando joda se joda Han venido pisando espinas Grupo locales Acá de San Javier Eso es lo que... Siempre le damos Orlando Veracruz Que ha pisado... Si... El 9 de Julio Esa fue la primer joda Ustedes siempre hacen Todos los 9 de Julio Que ahora se viene nuevamente El 9 de Julio Llamas a... A... Comentar sobre eso Este... Y... Hacen como una fiesta tradicional Todos los 9 de Julio Acá en la comuna, no? Si... En la comuna... En la colonia Si... Y la primera vez vino... Orlando Veracruz Si... Si... Yo me acuerdo un despliegue Tocamos nosotros amigos Los maestritos Si... 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 De poder armar algo Estamos organizando Así que... A esta hora están los vecinos Que van a venir Los vecinos, grupos locales Y grupos locales El grupo Chavamé, los vecinos Si... 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 Es un grupo de... 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 Un taller que tienen las mujeres Acá en la comunidad Un grupo de jóvenes, viste? Que... Están trabajando... A través del padre Caposetti Que... Que hizo los... Los... Los contactos Los contactos Para que nosotros... Eh... Estemos trabajando con... Con algo de artesanía que no teníamos nosotros viste y ahora gracias al padre sergio estamos trabajando tenemos un grupo de 32 jóvenes trabajando 32 jóvenes esa es otra cosa vos sabés que yo siempre veo que en cada evento que ustedes hacen siempre hay jóvenes están todos los chicos siempre haciendo tortas fritas o alguna otra cosa no eso es como que hay mucha mucha voluntad de esa parte no es un compromiso que tienen los chicos de cuidar porque viste que también estamos formando porque mañana pasado no vamos a estar nosotros y van a estar el grupo de jóvenes manejando la comunidad y eso es importante y hablando de fiesta abriendo de fiesta contamos un poco lo que fue la fiesta de la de la torta frita que fue hace cuánto hace un mes atrás no menos y contame sobre eso qué tal estuvo esto espectacular mucha gente vino vi ahí en torta frita con con membrillo con aníbar había porque viste que de las instituciones estaban trabajando ahí claro estaba trabajando la escuelita 444 la capilla nuestra señora guardia y el club del grano el histórico club del grano y la comunidad bueno y actuar en grupos grupos en vivo también estuvo carlisto cargú y royal bueno y el flamante grupo Ezequiel y su grupo grupo de cumbia como para para cerrar de la mano al senador le metemos al chico al senador ya de paso si siempre está ayudando a si como institución a nosotros en club del grano ayudó muy bien siempre senador que bueno así que la fiesta de la torta frita que calidad el primer año que se hizo y el primer año que está en el fútbol que está en el fútbol quince bueno de chico por supuesto y yo te digo la pura verdad yo de los de los 14 años empecé a jugar porque en todos los que me conocen y me conocen por quince pero yo solamente no jugué acá yo jugué en yo me inicié en el beccia mucha gente del beccia no acá y yo soy nacido criado en el beccia por la junta de algodón venían en aquellos tiempos me vine como juntador de algodón vine y después me casé acá y después fue acá y yo he jugado yo me inicié en payucano un club payucano rústico es muy histórico es una cancha espectacular tiene buena cancha yo a los 14 años jugaba en reserva y a los 16 años estaba jugando en primera en la liga de santa vecina cuando en esa época en esa época cuando mandaba Ítalo Jiménez una historia que me quedó grabada y era presidente de Colón de Santa Fe también Ítalo alguien que no lo conoce hoy va a saber que era presidente y por eso estaba Jorge Sañudo que ya no existe él que falleció joven el muchacho estaba Coqui de Veraná que jugaba conmigo también éramos tres que estábamos a punto de pasar Colón pasaron dos y quedé yo afuera en aquellos tiempos me vengo acá y anduve y después me inicié a Cambiegrano jugando en primera división de lujo Belgrano y después me dejé a los veteranos y enamorado hasta los huesos no se van más que ando ahí tenía todo acá así que Belgrano cuánta historia Belgrano es porque está Belgrano y colonia francesa o siempre fue uno y ahora como que se separaron no pero acá la historia de... es una sola nomás es Belgrano es Belgrano lo más grande que hay acá en la Colonia después existieron... hubo unos clubes que aparecieron por ejemplo Gareca que tenía un equipo que como era que se llamaba los halcones los halcones que entraban en la liga también en aquel tiempo yo también jugué pasé por ahí también esas camisetas vendidos 15 años y después volví al Belgrano y después de Belgrano y ahora estuve jugando el último... el año pasado jugué los últimos partidos acá en la liga de veteranos ajá y ahora no estás jugando más? no, hace un año que no juego eso listo, se dedicó al despacho de bebida y ahí nomás me quedé qué grande, el club Belgrano cuánta historia, cuántos jugadores han pasado? no Juan Pablo, pero has visto los trofeos, las copas que hay ahí en Belgrano no solamente de mí, hay jugadores que han venido de San Javier también en aquellas épocas en los Boche Aburela también? sí, en los Boche Aburela están todos los trofeos el Boche Aburela que es el dueño de la cancha, digamos el dueño del terreno hasta la cancha histórica, dice que antes estaba cruzada la cancha claro, antes era cruzada así y después creo que hace como... iniciamos nosotros... Belgrano se había perdido en la colonia, viste? y... siempre desistió, pero... nosotros... 16 años tenía... que habían pasado que Belgrano no participaba en la liga de San Javierina, viste? ajá así que nosotros con el grupo de jóvenes que armamos metimos patas y... pero si hay gurisaje de acá, espectacular... y encima, buenos jugadores de fútbol son jugadores de fútbol de potreiro hermano, viste? sí, sí acá no hay play que valga, viste? no, no, no acá es hacha, tiza y metapolme y conservadora sí, sí como decimos nosotros sí, y hay jugadores que han salido pero jugadorazos que juegan que por ahí no tienen la oportunidad de que los vean pero son jugadores que pueden estar jugando en Central Huracán tranquilamente sí, ahora nosotros tenemos un chico que... Ale Medrano ajá de allá de Logareca, viste? está jugando a Melgrano y va en División Reserva a goleador el chico pinta bien sí, y es bueno ajá se nota que es bueno ajá señores, estamos en la comunidad Mocobí, eh? con Cristian, con Quince, con Jorjito, eh? eh... vamos a un corte a la vuelta les quiero preguntar algo sobre como dijo mi amigo Neito Río, las aparencias ya vamos a hablar un ratito con la vida francesa, eh? hacemos un cortecito, ya venimos esto es una nueva moda que llegó para quedarse me gustó la muchachada y me dan ganas de colarme esto es una nueva moda que llegó para quedarse me gustó la muchachada y sos como mi rastrojero primero hay que calentar después un empujoncito y ahí nomás vos la arrancas sos como mi camioneta sin patente ni auxiliar pero una vez que la arrancas sos cauchita por demás preparate para la fiesta del año 9 de julio se viene la primera fiesta del locro y el chamamé si por ruta 39 kilómetro 6 en el aeroclub de san javier se viene el festivalazo 10 horas apertura de la entrada luego la novedad con tan solo 100 pesos tenes el locro libre además empanadas choripanes pastelitos y mucho pero mucho más y esto recién empieza 13 horas hace la apertura artística monchito merlo hola porque la gente lo pidió se presenta hugo níquel atención san javier y toda la zona les habla hugo níquel quiero invitarlo para el 9 de julio donde estaremos llegando a la primera fiesta del locro y el chamamé un abrazo grande a todos que dios los bendiga y el 9 nos vemos si hugo níquel y su conjunto todo servicios de buffet durante todo el día el toro mecánico exhibiciones de vuelo y paracaidismo anticipadas 100 pesos menores de 10 años no pagan estacionamiento seguro puesto sanitario el 9 de julio la fiesta del año se vive en san javier río esto es una nueva moda que llegó para quedarse me gustó la muchachada y me dan ganas de colarme bueno ahí llegaron los sábanos vamos ahí llegaron los pescados vamos si querés bueno este seguimos en el segundo bloquecito de la popular tv estamos aquí en la comunidad mocoví en colombia francesa con unos amigos se ha rodeado de compañeros futbolistas chupetines y demás hierbas eh compañeros aquí que nosotros nos conocemos ya de hace varios años el año que viene volvemos a vergrarnos con el maestrito ya dijimos volvemos a vergrarnos cueste lo que cueste che estamos hablando un poquito este de las aparencias vos sabés que nosotros estamos con el tema de la popular tv viste estamos enloquecidos que queremos ir en busca del lobisón queremos ir en busca del lobisón y lo que pasa es que somos medio así viste nosotros y andamos reclutando historias viste de lobisones de cosas raras que han pasado y acá en la comunidad o en colonia francesa hay como un paisaje como para contar algo extraño eh hay alguna leyenda urbana por aquí de algo sobre eso de en una esquina que la luz mala que 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 algún lobisonte eh alguna llorona también por ahí de crucero hay quincera hay algo que usted tiene por ahí y yo de lo que andaba en mi vida que como quien dice el lobisón es un que todo se habla del lobisón todos hablan del lobisón todos hablan del lobisón que han encontrado mi mi mis abuelos que ya no están tampoco que ellos ellos supieron ver en aquel tiempo supieron ver supieron ver pero el lobisón dice que es una persona una persona fea una persona que se transforma ah claro claro eso dicen ah que se transforma en eso yo según dice que según dicen que que el que tiene siete hijos el último es el lobisón el último es el lobisón el último es el lobisón pero no eh eso falta de pero casi nadie lo va a ver dice porque al final mi abuelo dice que en una vuelta en Campolmedio ajá el departamento de Garay iba con con un hombre iban a un baile y le quedaba lejos el baile donde quedaba y ellos y ellos iban caminando y tomando ajá en aquel tiempo se tomaba vino en botella como bien dicen el franja amarilla dijo que lo tomaban ajá y y por ahí el amigo le dice vayan un poquito adelante que después yo lo sigo ajá el mismo compañero el mismo compañero iban tres y bueno ellos no se asustaron no después cuando a la par de ellos iba un perro pero grandote mira apareció lo seguía adelante y volvió lo seguía adelante y después ellos lo hablaban dice que vos no me vas a asustar a mi dice que no me vas a asustar porque vos era el que venía con nosotros viejo bravo viejo eso que es de antes ahora si nos sale uno ahora si nos sale uno es la treta número uno claro dice que bueno cuando iba acercando al baile se queda atrás y cuando venía atrás venía cambiado mira acá estamos y entraba en el baile que era en aquel tiempo 13 de junio fiesta de la de san antonio ajá ajá ahora para esta fecha ayer 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 esa es la historia que me contó mi abuelo pero a ellos no le tuvieron miedo no le tuvieron miedo no 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 porque dice que eran más machos o que nosotros queremos ir a buscar Luisone y ya tengo miedo dicen así viste yo el otro día escuchaba también en la emisora que contaba el acordeonista Alonso Alonso dice que el representante del Luisone acá en San Javier que lo tiene ahí al lado pero a mi me causó el otro día porque dijo una señal una señal de que el hombre ese es el Luisone por ejemplo de que puede llegar a ese Luisone es que este no come pan dice que no come pan en la mesa no le gusta el pan no acá no hay pan con mate cocido así que acá no hay un Luisone no acá es torta a sal y torta frita está arriba en galleta dice que no come pan dice el Luisone que calidad hay tantas cosas que se dan es el Luisone no no ya nosotros lo vamos a encontrar vas a ver lo vamos a encontrar lo vamos a traer a pasear la verdad tenes que contarle vos Cristian del cuando venia de los Urela cuando era chico cuando cuando de los bochas de los bochas Urela una vuelta de noche y vio uno que estaba caído y cuando miró para atrás no había más nadie salió disparando ah como viste contalo yo jugaba en central viste ajá y en central empresa Ruiz me acuerdo si Lalo manejaba ajá no dejaban los bochas viste yo era solo de acá que venia bueno ese día hubo torneo ahí en la cancha en los Urela y no me tocó había un montón ahí en el kiosco viste en los bochas y estuve compre una gaseosa y me vine me vine por el camino solito viste antes ahora está todo lleno de luz antes todo oscuro bueno venia y vos estabas acá al fondo como estabas ahora si si estabas lejos bueno vine caminando hasta que se me empezó a agarrar así como frio viste y llegando a la esquina a las cuatro bocas que estaba allá había un localito y vi a una persona que estaba en el suelo y iba llegando llegando y primero pensé que era el abuelo viste que yo dije se puso en pedo se pasó y lo quise ir a mirar viste y cuando miré me agarró miedo y empecé a correr todo por allá hasta mi casa con un cagazo más o menos bueno nosotros tenemos una historia de un de un embrujado ajá estabamos jugando el Inter contra Belgrano acá en la cancha y íbamos 0 a 0 ¿queña? 0 a 0 0 a 0 y no se como fue que uno gambeteo para acá o no se que pasó o más no se que penal penal iba a patear uno de los más embrujados que tenemos en el Inter luto luto tomo distancia hermano derecho nomás tomo distancia hermano porque eran nueve que teníamos en el Inter y había pasado como diez partidos no me había metido un gol no que lo patee luto que lo patee luto que haga un gol del nueve que se desembruje si y vino hermano tomo distancia como diez pasos de allá vino le arrimó un guadañazo vos sabés que pero al arquero el arquero hizo así porque venía tan fuerte el luto viste se tapó así como diciendo pero lo tapó en tierra le pegó la tierra viste lo tapó en tierra el arquero el arquero y la pelota salió así le pegó ¿quién es que estaba atacando? Niata Niata atacaba le pegó en el mule y salió lo erró y ahí salió él diciendo que estaba embrujado que estaba embrujado que estaba embrujado por eso no hacía huele que estaba embrujado si ay por favor bueno cuantas anécdotas traes con una niña francesa si si esos partidores penales es una cosa es como cuando llegaste que allá está vos cuando fuimos a jugar ajá te acordás que pasó no me acuerdo no me acuerdo pero estaba embrujado ese día llegamos con el gringo la cabeza estaba dista lo ponemos o no lo ponemos no sé le digo yo yo era técnico de grano en aquel tiempo que entramos en la liga de las cosas si si pero no sé cuánto de grado de alcohol tenía no después llega pero lo estaban grabando estábamos amanecidos estábamos bien estábamos en joda estábamos amanecidos yo tocaba contra ciclón de Callasta lo pongo a este a los segundo tiempo entro y me dijo ¿me vas a poner o no vas a poner? y digo lo pongo y hace el gol hace el gol así con no sé no 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 me pusiste de entrada me sacaste después 3 goles metí ese día 4-1 ganamos jajajaja viste que tenés que venía así más triste pongo 3 goles ay no cuanta anécdota si bueno la cuestión que estamos aquí en la comunidad Gokovic contame Cristian hay muchas muchas cosas aparte de de bueno de que volviendo al tema de de la juventud que está comprometida acá aparte funciona una una copa de leche no? si en el tanque acá en el tanque existe una copa de leche hace dos años que está no? miento un año ya cumplió el año la copa de leche los chicos vienen todos los días? no 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 se ¿cómo es? lunes miércoles y viernes ajá se da la copa de leche lunes miércoles y viernes y cuantos chicos más o menos vienen y y ahora porque viste que ahora hace hace frío están viniendo poquito pero pero si no cuantos es lo máximo que ha venido? todos los chicos del barrio? todos los del barrio vienen si y después se juntan a jugar al fútbol? si se pueden jugar a la pelota acá y acá se juntan chicos grandes se hacen en mezcladeros como como eran los barrios antes yo creo que acá se conserva eso allá en San Javier no se ve más una una canchita en la esquina los pibos no se juntan más mira lo que es la canchita acá y se hacen 3 equipos y 3 o 4 equipos y viste que acá no hay el habilidoso acá no no funciona no acá le cortan las piernas al baradona claro acá no puedo jugar no 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 acá no che claro así que viene y se arma viste pero esas cosas creo que no se han perdido que que los chicos que no anden con el celular se entretienen yendo al campo cazando cosas este mirá este como anda con la guamera en el cogote jajaja pongasela con el cogote se la sacó se la sacó pero eso es esa diversión que teníamos ante nosotros por ejemplo pero bueno que se yo el hecho de que por ahí de que nos agarró la ciudad nosotros acá en el campo no se cambio nada es nosotros que ahora tenemos celulares y wifi tenemos pero claro los chicos están saliendo a cazar a pescar igual igual como siempre así que no cambio nada wifi gratis tienen en el tanque si la municipalidad lo hizo para que que bueno eh nosotros gestion le mandamos una nota al intendente y el intendente nos resolvió respondió porque los chicos acá están yendo a estudiar secundaria viste y necesitan del wifi viste porque ahora a todos le sacan le dan tarea y tienen que buscar en internet si no no claro claro o sea hoy en día el mundo se mueve con internet si bueno cristian la verdad que ha sido un placer eh vamos a hacer otro bloquecito llegó el pescado o no? vamos si quieres si llegó 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 está esperando está esperando que si ahora hay que descongelarlo no? está fresquito che recién lo pescaron o no? si recién recién chicos están vivos todavía si ahora hay que poner una pecera un rato vos sabés donde están las estancias si hay que contarla una vez estábamos contale el canal si si una vez estábamos en Callastá habíamos terminado de jugar la pelota y nos invitaron a un club allá de Callastá quien era quien se el club no me acuerdo que club era Alianza Alianza era el club el club y Alianza de Callastá y nos invitaron a los vados a comer como a las 2 de la tarde me había hecho una sabaleada grandota una parrilla grandota te imaginas éramos 15 vagos nosotros y 15 vagos ellos y los 30 vagos comés sábado y metas comés sábado asado che y por ahí nosotros lo veíamos a 15 que iba y trac le quedaba la cabecita trac a los cozos a todos los sabalistas viste que a los vagos no les comen la cabeza trac y todo así un cabecerío monta la batería y ahí estaba y le digo mira 15 ¿te gustan las cabezas? si maestrito porque la sustancia está en el caique maestrito la sustancia la sustancia el alimento estaba en el caique maestrito que grande bueno che cortamos un poquito eh preparamos un poco de música y ya venimos la sustancia esto es una nueva moda que llego para quedarse me gusto a la muchachada y me dan ganas de colarme esto es una nueva moda que llego para quedarse me gusto a la muchachada sos como mi rastrojero primero hay que calentar después un empujoncito y ahí nomas vos la arrancas sos como mi camioneta sin patente ni auxiliar pero una vez que la arrancas sos cauchita por demás preparate preparate para la fiesta del año 9 de julio se viene la primera fiesta del locro y el chamamé si por ruta 39 kilómetro 6 en el aeroclub de san javier se viene el festivalazo 10 horas apertura de la entrada luego la novedad con tan solo 100 pesos tenes el locro libre además empanadas lloripanes pastelitos y mucho pero mucho más y esto recién empieza 13 horas hace la apertura artística Monchito Merlo Hola queridos amigos de San Javier zonas aledañas les habla Monchito Merlo y los estoy invitando para el próximo lunes 9 de julio en la gran fiesta del locro y el chamamé si Monchito Merlo y su conjunto Neguito Ríos Carlitos Cargui y su conjunto los maestritos del chamamé y los maestritos cumbieros y como si fuera poco y porque la gente lo pidió se presenta Hugo Nique atención San Javier y toda la zona les habla Hugo Nique quiero invitarlo para el 9 de julio donde estaremos llegando a la primera fiesta del locro y el chamamé un abrazo grande a todos que Dios los bendiga y el 9 nos vemos si Hugo Nique y su conjunto todo servicio de buffet durante todo el día el toro mecánico exhibiciones de vuelo y paracaidismo anticipadas 100 pesos menores de 10 años no pagan estacionamiento seguro puesto sanitario el 9 de julio la fiesta del año se vive en San Javier Roiv, Roiv es amor todos los que entren Gracias por supuesto a la producción del canal, a los camarógrafos, a los chicos que editan Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y por elegirnos todos los viernes, sábados y domingos Esto es La Popular TV Bueno, tercer bloque, tercer bloque de La Popular TV Como ya nos ven estamos armados, tenemos las armas bien colocadas La guitarra y el acordeón No soy el acordeonista de Los Maestritos, pero algo hemos aprendido como para suplantarlo en alguna que otra oportunidad especial El Santi está de viaje, por eso no ha venido, no llegó, pero venimos con el amigo Ezequiel, alias Cucharita Y bueno, ¿quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Vamos a hacer un tema de Los Maestritos y unos enganchaditos, me dijeron que les gusta bastante Los Maestritos acá en la comunidad No sé si les muere o no No se escucha la música de Los Maestritos Pero lo veníamos siguiendo desde que estaban en Pasión de Contrabando Desde siempre, Pasión de Contrabando Pasión de Contrabando Pastilla estaba Si Pastilla está con el teclado Si Bueno, de ahí lo empezamos a seguir nosotros y lástima que ahora quedábamos Y ahora como nos volcamos al chamamé, viste Si Después vamos a hablar del tema de las bailantes, el chamamé, yo tengo algo que preguntarle al amigo 15 ¿Estás puesto entonces? Lo largamos, la boquita rosada y el rey cachencho que nos va a decir la glosa a mi amigo a ver si sale Calculo que va a salir, que se escuche esa bucay La boquita rosada me dice que me ama pero no le creo nada Porque es una malvada La boquita rosada me dice que me adora pero no le doy bola porque solo me quiere sin ropa La boquita rosada me dice, la boquita rosada me llama porque en el baile anda toda tomeada La boquita rosada me dice, la boquita rosada me llama porque se emborracha, ay no más de cara La boquita rosada me dice que me ama pero no le creo nada porque es una malvada La boquita rosada me dice, la boquita rosada me dice, la boquita rosada me llama porque en el baile anda toda tomeada La boquita rosada me dice, la boquita rosada me llama cuando se emborracha, ay no más de cara Por la boquita rosada me dice, la boquitaנה esta de caña La boquita rosada me dice, la boquita rosada me llama porque no me dice Dav battle Porque la sustancia, está derga a la Wofada la켈ол Por que la sustancia, ¿está derga a la hizsaema? La boquita女 que dice, la boquita rosada me dice, la boquita ¿está derga a la berencia? La boquita rosada me dice, la boquita rosada me dice que me 1 Nunca más chico, que en aquel pago fuiste un chato sanguero Entre el conga y el tremero, me gustaba el chavalé Un día te marchaste rico, con su plenísimo trabajo Y nunca más chico, que en aquel pago fuiste un chavalé Se hizo fanático, que en el estilo caminante Hoy mantengo a recordarte, le pido este chavalé A donde quiera que estés, ya me desprendejando Por aquí te estoy recordando ¡Arrega chico de mis pagos! ¡Sapu Gay! ¡Aplausos y les gustó! ¡Aplausos y les gustó! Los maestritos del chamameche, miran a las mujeres Ya lo aplaudieron de allá adentro Me estoy ahorcando Marcelo Ahí estamos, no hay compañeros remangó, ni frío tiene besos Porque hay que tener corazón para tocar la música Quince, ¿cuántas bailantes acá en colonia francesa? Históricamente, el otro día estábamos charlando en el programa anterior Y sobre la gran pista que tenía colonia francesa Que era la pista de Don Burella Contame quince sobre esa pista Ahora decimos vos que estás más de la época Sí, yo en aquella época supe venir a un baile Acá en colonia francesa Pero todavía no vivía acá Ah, vos no estabas todavía acá Supe venir con un amigo del Messia Cuando vino Mario Millán Medina ¿Miró? El viejo El verdadero El verdadero El verdadero Está más con nosotros Y esos bailes eran lindos Era todo Se tocaba todo así como estamos haciendo ahora Bien tosca Bien tosca A pulmón No había micrófono, nada Nada Era todo ¿Y cómo era ché entre tanta gente se escuchaba igual? Sí, se escuchaba porque ellos tenían todo En aquel tiempo tenían esos motorcitos que se manejaban con... Ajá Y el bot tirado así tenía luz Ah, un tipo como un generador Un generador Tipo generador ¿Y ahí enchufaban un parlantecito con un micrófono o qué? Claro, enchufaban todo ahí Ah, bien, bien Sí, en aquella época Claro, no había luz Sí, no había luz Y contaba el abuelo que en esa época El comisario no manejaba todo Sí Ahora necesitamos seguridad Había uno solo que dirigía todo El comisario Porque se portaba mal Chicote de sorrino Sí Sí Y contaba y contaba Y era mujeres Se levantaban mujeres en esa época o no? Sí, pero en esa época Era muy distinto Ahora vos la tenés que ir Y sacarla de ahí Y ahí Tenés que ir Y hablar así Y bailar así Y bailar con vos Hacía el tiempo Ahora van medio que ya los abuelos Como que las quieren abrazar ya viste? No, no, no Antes vos estabas mirando así lejos Mirabas como Mirabas como Mirabas lejos Sí Como perro en canoa Por ahí vos le hacías así nomás El cabezazo Y cuando le hacías así Si la menina quería bailar con vos Se levantaba Porque si era Pasaba vergüenza Ir a sacarla a la mesa Porque si rebotaba Rebotaba como una pelota de cuero Escapado Pero porque era Pero era porque Era la gente muy vergonzosa O más respetuosa? No, a lo mejor el hombre Era más vergonzoso Más timidón A decirle Quere bailar conmigo A compañía de un tema El miedo a que te digan que no Claro Que te digan que no Y se bota vos Ah Pero vos de lejos te parás Ah En las épocas Que vos le hacías así A cualquier mina Que a vos te gusta Te hacías así Y si las minas se levantan Ya Ya encarás por medio Ya más seguro Agrandados como que Estas en el agua Viste Es los tiempos Miércoles Che Y es cierto Eso que dicen Que siempre estaba La chica Que a vos te gustaba Estaba la madre La tía de este lado La abuela del otro lado Estaban todos así Y tenían que pedirle permiso A todos para sacarla No, porque Es que los tiempos Salían todos juntos Estaba el padre La madre Y te miraban primero La familia Que va a salir a bailar con este Y mira como anda ¿Ves? ¿Ves? Vale de lejos No va a tratar Si las minas se levantan Salía Y ahí le preguntaba ¿Dónde va mi hija? Voy a bailar con el muchacho Ah bueno andá y bailá Te decían dos o tres Claro Más de eso Ya no era de ir Hasta toda la noche bailando con la misma Claro Te ibas cambiando Jajaja Ya veo ahora que en estos tiempos Baila una sola Con una sola Eh dale que bueno Jajaja Bueno en fin señor Lo más estricto es el chave Otro poquito más Vamos, ve Por jugar con los varones y cucharitas Vamos si querés Me han contado que te vieron llorando por los rincones Por jugar con el amigo quince Le contaste a tus amigas que ahora vas a ser mamá Pero que ni te acordás Quien te dejó la semilla Eso te pasa mi amor Por jugar con los varones Detorzaste corazón Sin pensar en tu dolor Ahora estás arrepentida Te quedaste sin ilusiones Eso te pasa, amorcito Por jugar con los mandrinos Se viene el rastrojero, se viene el rastrojero Estaba sola, te vi en ese baile Estabas triste, lo vi en tu mirar Él te dejó Él te dejó Por una que es más fácil Llevar a la cama Y cumplir su necesidad Pero él no sabe Lo que pasó más tarde Encontré a tu amiga Y ella me contó ¿Qué? Aquel secretito Para poder conquistarte En mi vida ¿Sabes una cosa? Sos igual a mi máquina A mi caderneta Sos como mi rastrojero Primero hay que calentar Después un empujoncito Y ahí nomás vos le arrancas Sos como mi camioneta Sin patente ni auxiliar Pero una vez que le arrancas Sos gauchita por el demás ¡Y a mi caderneta! ¡Qué Statistics! Grata ¡L ужасa, cacadilla! Yo no sé dónde está Zamañego Estará en lo de quince, no lo creo O quizás no se haya ido a lo de quina Lo que importa es poder encontrarlo Yo no sé dónde está Zamañego Estará en la francesa, no lo creo O quizás no se haya ido a gigacor Lo que importa es que no vaya pa' tu casa En la colonia es el lugar que soñamos Y se llega en el cole de las cuatro Todo el mundo quiere ser Zamañego Zamañego quiere ser tu compañero ¡Aplausos! 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 ¡Pero falta el vino hermano! ¡Falta! ¡Por favor! ¡Falta la caña con rueda nomás! ¡Uy! ¡Ya se siente un dolor a pescado señores! ¡Vamos si querés! ¡Ja, ja, ja! ¡Se siente un dolor a sustancia! ¡Ay que hace una joda el toque! ¡Apaguen las cámaras! ¡Vamos a seguir! ¡Ja, ja, ja! Che, bueno la verdad que para nosotros es un placer enorme Es un placer enorme que lo hayan recibido Ahora vamos a probar el exquisito pescado Trajeron los muchachos Dorado, frito y sábado frito ¡Sí! ¡Qué espectacular! Está todo a la disposición de ustedes Estamos agradecidos para que hayan venido al canal A agradecerles también a los muchachos Para nosotros es un placer La verdad que nos sentimos en nuestra segunda casa Como siempre dijimos La comunidad de Mocovil, la comunidad francesa Todos siempre nos han recibido con las puertas abiertas Por ahí nos perdemos de rato Pero somos medio así nomás ¿Viste? Somos medio así Sí, la popular ¡Contame! Y te tiro una bomba y entre las dos me la van a contestar ¿Se viene la comuna de la colonia francesa? Está todo para que se haga una Vení, vení Nosotros estamos enterados de eso Pero hay mucha gente que no está enterado Que se va a hacer conmigo ¿Está el proyecto? Sí ¿Y están todos pendientes de eso también? Sí, están todos pendientes Pero hay mucha gente de la colonia que no sabe ¿Qué dicen ustedes? ¿Para ustedes mejor o peor? ¿En su opinión personal? No se sabe bien, ¿no es cierto? Hasta ahora que no sabemos Porque esto no es que se va armada de un día para otro Esto se lleva, se va a llevar mucho tiempo para que la gente también quiera Y está en eso, ¿viste? Que la gente quiera y que trabajemos todos juntos Pero la gente dirá más adelante Ojalá, ojalá Sí Las colonias crecen, los pueblos crecen, las ciudades también Y seguramente le tocará Y para mí yo creo que en lo personal le va a ser un bien Porque van a tener verdaderamente el estado en el barrio ¿Sí? Van a tener aquí más Como que ya van a estar, van a tener su propia vida Por llamarlo de alguna manera Así que Pero bueno, en algún momento ojalá La verdad que han hecho tanta historia con la colonia Y han crecido tanto que sería algo bueno para todos Sí, colonia francesa siempre está, ¿viste? Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Con poquito, con mucho De rato aparecen con una torta frita Pero de rato aparecen con un pari Y lo traen hablando de la curva La colonia siempre está Bueno, eso nosotros también estamos tratando Que no se pierda eso, ¿viste? En la colonia Que siempre haya Bueno, nosotros somos la comunidad acá Pero toda la colonia, ¿viste? Muchos habitantes Sí Y la gente de acá Siempre que armamos algo nosotros Siempre acompañando Colaboran Grupo de jóvenes Grupo de... Gente mayor también Y eso es importante Te da para que vos sigas adelante, ¿viste? Y eso te llena de orgullo Eso que la gente te acompañe Que estés siempre con vos Eso es bueno Excelente Muchachos, muchas gracias Gracias a los chicos que están atrás también Gracias por estar... A los que están asando ahí, ¿eh? Sí, quería aprovechar que están en las cámaras Y agradecerle a ustedes Y invitarlos para el 9 de julio Que se va a hacer la gran fiesta acá en la comunidad Otro año más Sí Otro año más Va a ver El 9 de julio, ¿a partir de qué hora? Estamos viendo Queremos arrancar temprano Temprano nomás porque lo vamos a arrancar Porque estamos en el frío El locro Tiempo Ah, para comer locro para comer Sí, locro, empanada, torta frita Buenísimo Agua caliente La actuación de los vecinos De los vecinos Sí, sí Y artistas locales El cabrito Oscar Uy, pisando espinas Sí, pisando espinas Sí, sí, algo de eso Sí Así que buenísimo entonces ¿Nos despedimos con un tema? Pero... A nosotros nos gustaría que estén los maestristos No, 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 es cosa aparte ¿Quieres facturar? Seguramente vamos a estar que no vamos a estar Si no vamos a estar por ahí abajo Tomando un algo como los vados Todos somos así Eh, nos vamos entonces, cucharita Con... ¿Con qué nos vamos, eh? Yo ni sé Esto es bien improvisadito Vamos a hacer algo así ¿El caballo vallo? ¿Le parece? Sí ¿Se van y van a hacer el chanto? Sí No, no, no A llorar, eh Si uno le hacía la muera, chico Se senten y dispararon a mierda No, 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 no Estos enteraron los dios Ya no vuelve a mi palen Que mi fiel caballo No vuelve, no Ya no realicia de gozo Y triste, muy triste me encuentro yo, y maldigo la cierta pena que un día se lo hiervo, ayúdame, pone mi caballo, ayúdame como lloraba cuando él murió. Lo atacó una albesta y fiera que de repente se lo hiervo, quedó expulsido en el campo y como flecha me le fujió, él me clavó sus ojasos como diciendo cura me voy quince. Y yo con el alma rota le dije vayos, te llevé Dios. Mi pobre caballo falló como unas piedras endureció, y lo enterré en un gozo hongo en el potrero donde nació, maldigo la suerte de perra que un día me lo llevó. Y el sapu caiche. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a curar este beche! Me cansé de andar durmiendo separado, esta noche te gasteo, vida mía, y te juro por favor no me rechaces, pues me estuve preparando todo el día. Me bañé y me perfumé por todas partes, tengo ganas de volver atrás del tiempo, y te juro que aunque pasen muchos años, mi vida todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo. Esta noche te gasteo, vida mía, intentemos ese tiempo que he vivido, intentemos reavivar de nuevo el fuego, y avivar con pasión nuestro cariño. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Porque te lo dicen, ¡No, no es rico! ¡Oh, ah! ¡Todo carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, ah! ¡Abrazada que no tiene espina! ¡Oh, ah! ¡Vetele, cena! ¡Vetele, cena! ¡Vetele, cena! ¡Vetele, cena! ¡Oh, ah! ¡Vetele, alegría, señor! ¡Vele a música! ¡Vele, espina! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Gracias a todos, nos vemos en la próxima Esto es una nueva moda que llegó para quedarse Le gustó a la muchachada y me dan ganas de colarme Una nueva novedad que llegó a mi celular Que a cualquier gauchita linda puedo mandarle un whatsapp Mándame una foto por el whatsapp que te quiero ver Mándame un te quiero que un corazón te vea responder Mándame una carita que guiñe un ojo como sabes Mándame un video de los maestritos del camabé Mándame un 50% de 100% de 100% de 100% Eigenos Cát Tac 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 평ina